La Dirección General de Educación Secundaria Pécnica en el Distrito Federal presenta De GES TV en el Mundo Visitaremos y conoceremos lugares de México y otros países La geografía, la cultura, gastronomía, flora, fauna, artesanía y muchas cosas más ¡Acompáñanos! Hola amigos, yo soy Diana de GES TV en el Mundo Y mi nombre es Michelle y les vamos a hablar del peso Venimos de la Escuela Secundaria Técnica número 35 Lo principal es el peso, está a 3 kilómetros de Selcuk Que es una de las ciudades antiguas mejor conservadas en la cuenca mediterránea Las casas arrosadas están dentro de las ruinas de Efeso y requiere comprar una otra entrada También sería mejor visitar el lugar del Templo de Artemisa, entrada libre y el Museo de Selcuk Para completar la visita de las ruinas de Efeso Poco antes de llegar a Efeso se puede ver las señales de la Gruta de los Siete Durmientes Esa es una leyenda cristiana Sobre los siete jóvenes que durmieron 200 años escapando de la persecución romana Pasando por la puerta superior de Efeso La carretera sigue a unos 9 kilómetros hacia la Casa de la Virgen María Que se encuentra a unos 400 metros de altura en la montaña Bulbul El lugar fue visitado por tres papas que estuvieron en Turquía En el pueblo de Selcuk se puede ver restos de la Basílica de San Juan Justo al lado de la ciudadela que domina el panorama del pueblo La Basílica es un museo y también fue visitada por los papas La Mezquita de Isabel es de la época Selyúcida Dando una vuelta hacia el Cuc Se puede conocer más obras Selyúcidas y Bizantinas Incluso un acueducto romano Priene, Mileto y Lídima La vista panorámica de Priene Y las calles, el teatro y el peso histórico de Mileto Se convierte en estas ciudades antiguas en las visitas imprescindibles Dídima tiene un maravillo templo de Apolos Bien conservado Y la playa de Altincú Que es una de las más hermosas de la costa Egea Estos tres lugares que están en el área del río Meandro Se puede visitar en un día saliendo muy temprano de Selcuk o Cusadasi Entre Selcuk y Priene hay 60 kilómetros Entre Priene y Mileto Y Mileto y Lídima se encuentran a 20 kilómetros de distancia Para bailar la bamba Te necesita una boca de gracia Una boca de gracia para dejar clicar de arriba y arriba Si tú tienes una mascota Un perro Un gato Un perico Un hamster O otro animal Te invitamos Somos de la Escuela Estudar a Técnica 4 Celia Balcártel Te invitamos a ver ¡Más Cotas TV! Para bailar la bamba Para bailar la bamba Te necesita una boca de gracia Una boca de gracia de arriba y arriba y arriba ¡Más Cotas TV! ¡Más Cotas TV! ¡Más Cotas TV! ¡Más Cotas TV! Kuzadashi está a 20 kilómetros de Selcuk Es un típico pueblo veráneo de la costa mediterránea Explotado por las casas veráneas y los hoteles Tiene una vida nocturna animada durante el verano El puerto es un destino obligado para los cruceros Cadillard de Nesli, la playa de las señores. Es la playa más conocida del pueblo. Sirince está a 8 kilómetros al este de Selcuk. Es un pequeño pueblo con mil habitantes. Algunas casas antiguas de la época griega actualmente sirven como los hoteles y pensiones. El escritor del libro de los hoteles, con encanto a de Turquía, tiene un hotel muy conocido en el mismo pueblo. Aparte de las casas antiguas, el vino y la sidra local tienen una cierta fama. Sobre todo los fines de semana, la gente de Esmirna invade este pueblo pequeño para dar un paseo, comer y comprar vinos y sidras. Es muy recomendable pasar una noche o por lo menos una visita, estando en el área de Efesos. Metropolis. Está a 30 kilómetros de Selcuk, en un pueblo Torvali, tiene un teatro pequeño y muy bonito. Los vinos del pueblo tenían mucha fama en la época helenística. En la época cristiana fue a un centro religioso. Niza está a 3 kilómetros, cuesta arriba de Sultanisha, que está a 80 kilómetros de Selcuk. Es una de las ciudades antiguas muy poco visitadas. El teatro, el túnel, el boulet de León y otros monumentos repartidos entre olivares están bien conservados. Sobre todo el lugar tiene una vista panorámica muy bonita. Ubicando en la área de Efesos, en un radio de 100 kilómetros, aparte de los que se menciona arriba, se pueden visitar los lugares históricos, los parques nacionales, los pueblos, mercados típicos, y las playas como el Mausoleo, Delví, Geralquilia, de Talmos, Delal, Tamos, Claros, Notión, la península de Delic, el lago Bafa, Moac, Pamuac y Gumondur. Etcétera. Muchos viajeros que pasan por estas zonas solo visitan las ruinas de Peso, pero combinando todo lo que viene arriba, se puede disfrutar mucho mejor de lo que hay alrededor de Selcuk y Kusadasi. También es posible realizar una visita diario a Esmirna, Cese, Afrodisia. Gracias por escucharnos, estamos en The GES TV en el Mundo, soy Michelle y pues un saludo a nuestra secundaria técnica número 35 y ella es... Diana, que estamos también en The GES TV en el Mundo y quiero mandarle un saludo a mis maestros y a mis compañeros. Muchas gracias por escucharnos, adiós. Adiós. The GES TV en el Mundo, no te pierdas nuestro próximo viaje. La Dirección Federal de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal agarrares de su atención. The GES TV en el Mundo. De la educación occidental. El Mundo. De la educación occidental. La educación occidental. ¡Mérico!